Hoy sin lugar a duda, pues ese ánimo, el ego que tiene el ciudadano de Morona Santiago es completamente diferente. Es decir, como dice Bayron Caicedo, estamos con las pilas bien puestas. Eso es parte de lo que ha logrado este señor prefecto al inyectar este positivismo a todos los ciudadanos que habitamos acá. Continuando con las fiestas, el día de ayer, gracias a todos por asistir al primer evento internacional de danza. Todo fue un espectáculo, gracias a todos. Ya se nos viene el día de mañana, como dijo el señor prefecto, la rendición de cuentas. Los próximos días tenemos actividades deportivas hasta llegar el día 10, que es la cumbre mismo en sí de las fiestas de la provincia. Empezando a las 7 y 30 con la acción de gracias, a las 9 el desfile cívico-militar, a las 12 la sesión solemne. Habrá programas en la mañana y tarde, todo lo que tiene que ver el festival gastronómico, actividades deportivas. Y hasta llegar a las 8 y media en el Parque de la Familia, el gran concierto de Printeros. Así que todos están invitados. Quisiéramos nuevamente, acogiendo las palabras del señor prefecto, agradecer a la empresa Hidroabanico por todo el apoyo que ha venido brindándonos en los eventos que hemos organizado. Gracias por ver el video.